¿Cuánto hace que trabaja en la ganadería? Yo hace 50 años. ¿Cómo fue que empezó? Empecé comprando hacienda y justo en esta firma Echeverri Rural. Y fui comprando y comprando y hasta ahora sigo con ello. ¿Cómo ve en ese momento la situación de la ganadería? En este momento estamos en una situación muy bien, digo yo, debido a los precios que tiene actualmente. Necesitaríamos algo de exportación para tratar de hacer novillo grande, que eso está muy difícil de vender hoy. ¿Puntualmente cómo ve el tema de los precios en este momento? Los precios andan bastante bien. Se ha establecido más o menos el precio ahí en eso que está ahora y tratamos de que, trataremos de que ande en esos precios. ¿Cómo ven puntualmente los sistemas televisados de remate? Los veo bien y soy consignatario de Echeverri, así que... No, lo veo bien, siempre uno es mejor porque no tiene tanto gasto, se lo firman la firma, uno tiene el traslado, el lugar donde uno lo pesa al animal, así que todo depende de los gastos. La financiación está bien, lo que pasa que los que hacemos, por ejemplo yo que hago hacienda de cría, la financiación sería mejor porque es un negocio lerdo que uno no puede hacer salvo que le den financiación. ¿Y puntualmente cómo ven los créditos para la ganadería? Los créditos hay muy poco para ganadería, así que no tenemos esa situación. ¿Qué necesitan puntualmente en relación a los créditos? Y bueno, que haya financiación a largo tiempo, porque a corto tiempo lo compramos acá, lo único que hay que ajustar los precios.